Como os dije en el anterior vídeo, teníamos la fortuna de conseguir el barco balancín porque hemos ganado la quinta partida, bueno, no esta partida, por poco a dúo, un jugador, aceptamos. Hoy toca a Pablo el barco, todavía no se ha llegado a los 20 jugadores, 20.000 colgados en el barco, así que lo hacemos en principiante, ¿vale? No, no queremos seguir aquí a alguien. Tiro a la lata. 30 segundos. En 30 segundos. Adelante. Adelante. Oh, no. En la próxima partida vamos a jugar la aventura en nivel intermedio porque es la semana especial del séptimo. Es la séptima semana en el Wii Park World, ¿vale? De este año. ¿Séptimo está hoy así? Wii Don Bumbo en el juego. Eh... ¡Ahí está el juego! ¡Ahí está el juego! La primera partida es el río de cocina, si se hizo muy bien, el río Belón. Bueno. ¿Qué quieres? Voy a guardar una cosa en mi cama. Vale. Lo hemos conseguido. 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 ¿Lo hemos conseguido? Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. ¡No! ¡Adelante! Hay... con diez puntos... No lo sé si hacíamos decir diez puntos, pero esos son nueve, están bien. Mejor que siete. ¡Uy! Se resiste, se resiste. ¡Bien hecho! La bici cuadrada. ¡Trescientos metros! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Venga! ¡Podemos! Si podemos... ¡No podemos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien hecho! Mañana es un... No, el jueves es especial. Atrapate el retorno. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! No tenía tiempo Lo hemos conseguido, sí ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ay, el pueblo mismo me parece que todos en el agua! ¿Dece mis a bordo? ¿Todo ahí se encabezan sus carnes en un ámbito? Bueno, pues... Bueno, chicos... El jueves... El jueves... Bueno, tenemos... Mañana... Bueno... La próxima partida será... La partida normal de Wii Party Hoy es mucho especial, así que... Hacemos la normal, ¿vale? Adiós... La partida de mí vie木 ¡Apá! Cajaja ¡No! Más conmigo